¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y que empecéis la semana con muchas ganas. Hoy vengo a traer un vídeo relacionado con la cosmética casera natural, ¿vale? Quería enseñaros unas cositas que he comprado recientemente, justo me llegaron la semana pasada y quería enseñaroslas porque son cositas que vamos a utilizar en el canal. Tengo pendiente desde hace tiempo hacer una receta casera de pasta de dientes que los últimos que habéis llegado no lo sabréis, pero bueno, os lo comento, ¿vale? A veces hago algunas recetillas naturales con cosméticos caseros y en esta ocasión, bueno, os voy a traer algunos productitos que normalmente uso y otros que estoy probando recientemente y que recién lo he adquirido, ¿vale? Así que nada, no he hecho un unboxing, tenía pensado hacerlo, pero me llegó y la verdad no me apetecía grabar porque estaba resfriada y tal. Entonces, pues bueno, os lo enseño de esta manera, ¿vale? Así que no me demoro mucho más, espero que os gusten estas cositas que os enseño y comenzamos con el vídeo. No sin antes deciros lo que llevo en los labios, ¿vale? Porque, bueno, las uñas las tengo desmaquilladas, no las tengo aún pintadas y en los labios llevo este labial de Wet n Wild de la gama Cap Sweet es la gama Megalast, ¿vale? Y el número es el E926B en el tono Berry Recognize, ¿vale? Están súper bien, como podéis ver es un tono mate súper bonito. Y nada más, comenzamos. Y, bueno, son poquitos los productos que tengo que enseñaros, así que voy a ir rapidillo, ¿vale? Antes de comenzar a enseñaros los productos, os voy a hablar sobre la página donde he encontrado dichos productos. Se llama Jabonarium y es una página web que tiene productos cosméticos naturales de presión en frío, ¿vale? Son también ecológicos y tienen el certificado COCEF, la gran mayoría. Se supone que está situada, digo se supone porque, bueno, yo lo he mirado en la página y pone que está situada en Badajoz, ¿vale? Así que es una página española. Por lo tanto, está súper bien porque además hace envíos internacionales a fuera de España, ¿vale? Y está muy bien. Yo la recomiendo bastante, os la pondré en la caja de información por si alguna os apetece echarle un vistazo. Y, bueno, comenzamos y os enseño las cositas. Tengo también por aquí para enseñaros los precios, deciros lo mejor dicho. Así que nada, para empezar, bueno, me cogí dos aguas, o en este caso son hidrolatos, que se llaman, el de rosas, que es este de aquí, que me encanta, y lo utilicé, utilicé otro de la web cremas caseras. Y este de aquí es el de amameli, ¿vale? Los dos los he utilizado anteriormente, me quería coger el de camomila, pero estaba agotado. Así que me cogí estos dos. En concreto tienen 125 mililitros cada uno. El de rosas salía a... Creo que no llegaba a dos euros, os lo voy a decir. A ver, el agua de rosas salía a unos 57 los 125 mililitros, ¿vale? Me cogí poquito porque como no sabía exactamente cómo iban a venir estos productos y tal, pues por eso cogí poquitas cosas y ya sabiendo cómo vienen las cosas, pues para la próxima vez me volveré a coger más cositas con mayor cantidad, etc. El hidrolato de amamelis salía más carito, a 225 mililitros, pero aún así están bastante bien. Esto lo podemos utilizar tanto como tónico facial, por la mañana o por la noche, como para agregar a mascarilla, etc. El de amamelis nos dice que posee acción astringente, calmante, hemostática y vasoconstrictora, por lo que se emplean alteraciones de la circulación, varices y hemorroides. Tiene cualidades equilibrantes que ayudan a normalizar la secreción sebácea, contribuyendo a cerrar los poros de la piel, ¿vale? Ese sería el de amamelis y el de rosa nos dice que se obtiene por destilación de los pétalos. Tiene propiedades calmantes, tonificantes, relajantes e incluso astringentes, lo que lo hace ideal para las pieles grasas y con poros abiertos. Es un tónico natural muy utilizado en la limpieza del cutis y en la elaboración de cremas, lociones y mascarillas, como os decía, ¿vale? Y de agua solo me cogí esas dos. Pasamos a aceites, que me cogí el aceite vegetal de aguacate, que es este de aquí, ¿vale? Y este de aquí, que es el de jojoba virgen orgánico. Como os digo, os digo igual, que con la agua me cogí poquita cantidad, estos dos para probarlos, porque es la primera vez que los voy a utilizar. Entonces, pues, el de jojoba son 30 mililitros, que es este de aquí, y el de aguacate son 60, ¿vale? Que es este más grandecito. El de aguacate, os cuento a cuánto salió. El de aguacate salió a 2,7 céntimos, ¿vale? Y el de jojoba a 2,48. El de jojoba tiende a ser más caro, puesto que también hay más demanda de este producto. El de jojoba viene muy bien para las pieles grasas, ya que no regula el sebo de la piel. Perdonad la voz que tengo, pero es que tengo la garganta fatal. A ver, está extraído en primera presión en frío, ¿vale? Son ingredientes 100% aceite de jojoba virgen y es un excelente hidratante, ideal para todo tipo de pieles y un buen acondicionador para el cabello. Es decir, que lo podemos utilizar tanto para la piel como para el cabello. Lo podemos utilizar, ya os digo, para pieles secas porque es comedogénico, ¿vale? O sea, no es comedogénico. Así que está genial, ¿vale? Y el de aguacate dice, perdón, que es 100% aceite de aguacate virgen de agricultura ecológica, que lo podemos utilizar tanto para el cuerpo como para el rostro y el cabello. Actúa contra el envejecimiento cutáneo, regenera la piel, protege del sol y el viento, es cicatrizante y calmante y es bueno para la estría. Estimula el cuero cabelludo y suaviza el cabello, ¿vale? Así que genial también. Más cositas. Me cogí dos aceites esenciales. Uno es de hierbabuena, que es el negro, y este es de aceite de árbol de té. Que bueno, como Javi rompió el mío de Oriflén, pues lo he tenido que reponer, porque no puedo vivir sin él, obviamente. Así que aquí los tengo los dos. El de hierbabuena lo quiero utilizar para hacer la pasta de dientes. Ya os contaré para qué se utiliza. Y en concreto, la planta se llama menta espicata, o espicata, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es muy eficaz en trastornos digestivos e infecciones respiratorias. Asimismo, resulta excelente para abrir poros, tonificar la piel y combatir el acné. Porque estos productos, los aceites esenciales, no los podemos utilizar directamente sobre la piel, porque son productos muy concentrados, ¿vale? Que se tienen que, por eso, se tienen que utilizar gotita a gotita para que no haga daño, ¿vale? Y bueno, el aceite de árbol de té, no hablo sobre él porque ya lo conocéis. Aunque, bueno, si no lo conocéis, pues deciros que la planta se llama malmelaleuca arternifolia y es 100% aceite esencial de árbol de té y es solo de uso tópico. Tiene un efecto anti-infeccioso, anti-inflamatorio, antiséptico, antiviral, bactericida, balsámico, cicatrizante, estimulante del sistema inmunitario y parasiticida, ¿vale? Así que está genial. Yo lo utilizo sobre todo como tónico para el rostro por la mañana. También lo podemos utilizar para los granitos o para el cabello. Si tenemos el cuero cabelludo graso y tendemos a tener caspa, se aplican unas gotitas en el shampoo y lo utilizamos, ¿vale? De todas formas, si os interesa que os haga algún vídeo concreto utilizando estos productos o su uso o los beneficios o lo que queráis, dejádmelo en la parte de abajo, ¿vale? Y ya por último, os enseño que me he cogido esto de aquí, que es Kaolin o, para que me entendáis, arcilla blanca, ¿vale? Sirve, dice que es un componente muy utilizado ya que absorbe la humedad, mejora las bases blancas para colores, se adhiere a la piel y tiene textura suave. La arcilla blanca o Kaolin también es un magnífico desodorante que, utilizado a modo de polvos de talco, puede absorber el exceso de sudor, eliminando malos olores. Así que lo podemos utilizar, pues, para mascarilla, mezclándolo con partes acuosas, como puede ser agua o alguna infusión, y aplicarlo en el rostro o en la piel. Lo podemos utilizar como desodorante, como os he dicho, y para hacer la pasta de dientes, ¿vale? Ya os enseñaré cómo la hago. Nos dicen que es silicato de aluminio hidratado, formado por la descomposición de faldas, pato y otros silicatos, ¿vale? Y bueno, os voy a decir los precios. Estos son los productos que me he cogido. A ver... El aceite esencial de hierbabuena sale a 1,80, el de árbol de té a 2,36 y el Kaolin a 1,45, los 250 gramos, ¿vale? Así que está bastante bien. Comparándolo con la anterior página web a la que compré, tengo que decir que es más barato. Y tiene cantidades un poco mayores, ¿vale? Para mi gusto, viene súper bien embalado. El envío ha sido genial, ha tardado poquísimo tiempo. Lo pedí... Me ha tardado en llegar unos dos días, ¿vale? Así que está genial. Y bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque prácticamente no puedo hablar. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si ha sido así, os pido por favor que lo compartáis con vuestros amigos, conocidos, etc. Si os ha gustado, que le deis un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!